Música Cardenal, quisiéramos un saludo para todo el departamento de Izabal que nos está viendo y que usted pudiera incentivar a que las personas crezca esta devoción por estos nuevos mártires, estos beatos, que sin duda alguna la sangre de ellos es semilla de nuevos cristianos. Ellos fueron calumniados durante su vida, fueron estigmatizados, se les tildó de todo. Ahora se damos cuenta que eran hombres fieles al Evangelio, a Jesucristo y a la Iglesia y al pueblo. Ahora descubrimos la verdad sobre ellos y eso es tan importante que se vaya conociendo más y más quiénes fueron y por qué dieron la vida. No fue por causas humanas ni causas políticas, fue por Jesucristo y su reino. Eso nos llena de gozo y también de esperanza. Que sea un tesoro que sepan cuidar y hacer fructificar. Que Dios los bendiga. Música